Vamos a estar realizando esta capacitación que en un principio la habíamos pedido hacia nosotros, digamos, para el cuartel nuestro. Básicamente la capacitación está abocada a lo que es la recepción de llamados de emergencias. Es aprender de alguna manera cómo recibir un llamado de emergencia. Algunos tips a tener en cuenta a la hora de recibir un llamado es cómo calmar a la persona que está llamando y poder sacarle la mayor cantidad de datos posible sin que nos corte la comunicación, porque es el gran problema que tenemos. Te pasan una dirección y te cortan y no puedes recaudar datos y nos pasa que muchas veces llegamos al lugar y no es lo que nos dijeron o a lo mejor es peor o a lo mejor no es tanto. Entonces es aprender eso, justamente a sacar datos, la mayor cantidad de datos posibles de la persona que está haciendo el llamado. Nos pareció muy importante la capacitación. Este señor Jorge Rumi, que viene de Córdoba, que tiene un currículum muy amplio en lo que es seguridad vial y primeros auxilios y demás, bueno, nos manda el temario y la verdad que nos pareció tan interesante que decidimos hacer la invitación extensiva a todos los que están abocados de alguna manera a la emergencia, lo que es policía, hospital, clínicas, la gente de tránsito, la gente del servicio de emergencias MRGD. Y decidimos hacerlo un poquito más allá y hicimos la invitación a la regional 5. Nosotros pertenemos a la regional 5 de bomberos, donde hay alrededor de 26 cuarteles en la regional 5. Así que bueno, hicimos la invitación a todos los cuarteles porque todos tienen cuarteleros. En muchos cuarteles pasa que los que reciben la llamada son los propios bomberos, no tienen un cuartelero fijo y tuvimos muy buena aceptación. La verdad que hemos tenido, hasta recién que estuve revisando el mail, hemos tenido confirmación de Dalmacio Vélez, de Hernando, de Río Tercero, me parece que General Cabrera. Bueno, por suerte vienen muchas personas. Hasta el momento alrededor de 40, 45 personas son las que van a asistir. Y bueno, y hacerle la invitación a la población porque nos parece importante también que aprendamos a cómo hacer un llamado de emergencias. Jorge Rumi nos planteaba esto, de que por ahí el problema no está muchas veces quién recibe, sino quién hace el llamado. Entonces, bueno, de alguna manera capacitar a la gente, enseñarle cómo hacer un llamado de emergencias, manteniendo la calma, que es lo primordial en cualquier tipo de emergencias. Tratar de hacer alguna campaña para memorizar el 100. Tenemos el problema de que, no parece, pero la mayoría de los llamados entran al 101, que es policía, y aparentemente es más fácil marcar 101 que marcar 100. Entonces, todo eso se traduce en pérdida de tiempo, porque hasta que policía constate el llamado, se llega al lugar, nos convoca a nosotros, todo eso es pérdida de tiempo. Estamos hablando de minutos y en minutos se salvan vidas. Entonces, de alguna manera también vamos a tratar de hacer alguna campaña, que ya la hemos hecho en algún momento, con unos imanes donde estaban los números de bomberos. ¿En EDESA cuántos atienden el teléfono? ¿Cuántos tenemos cuarteleros? En EDESA tenemos un cuartelero fijo, que es el que responde de 10 de la noche a 6 de la mañana, y de 6 de la mañana a 22 horas, estamos los bomberos que estamos de guardia, somos nosotros los que atendemos el teléfono. Y por ahí, esporádmicamente, algún bombero que si llega al cuartel, anda por ahí, también recepta la llamada, no hay problema. Aquí ya han hecho alguna capacitación, esto va a asentar algunas definiciones, algunos contenidos. Exactamente, lo que hemos hecho básicamente es aprender un poco del manual, pero nunca hemos tenido una capacitación realmente de esto, siempre lo hemos hecho a pulmón, digamos. Hemos aprendido en el día a día y cuando éramos aspirantes, digamos de alguna manera, una de las primeras prácticas que hacías era comunicación, entonces la comunicación implicaba lo que era radiooperación y lo que era la recepción de llamados. No es fácil, la verdad que uno por ahí en una situación normal, vos atendés un llamado y está todo bien, pero te encontrás con que del otro lado están completamente alterados, te gritan, no saben dónde están. Entonces tenés que tratar de resolver esa situación que nos parece sumamente importante. Tenemos muchos, muchos casos de gente que nos llamó y nos cortó y no nos dijo la dirección, por la misma situación. Entonces, bueno, no me quiero olvidar que esto lo hacemos gracias al grupo de Madres de la Cooperadora de la Guardería Municipal, que como se anunció en el 2 de junio, ellas son quienes donaron de alguna manera el dinero como para hacer esta capacitación, porque tiene un costo para bomberos, tiene un costo traer a esta persona, pero no así para los que asisten. Y aparte lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre la tecnología en la comunicación y la posibilidad de ver un equipo de grabado de llamadas, que van a quedar registradas las llamadas que entran, tanto el número como lo que se dice, tanto el quien recibe y quien habla. Esto va a quedar todo grabado. Así que, bueno, el paso posterior a esta charla es la compra de los equipos para hacer esta operación. ¿Otro cuartel lo tiene esto, Vicemarillo, Río Cuarto? Sí, 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 otros cuarteles lo tienen. Río Cuarto, de hecho, tiene, que por ahí nos hemos basado un poco en lo que ellos tienen, ellos tienen la recepción del llamado, o sea, el 107 y el 100, reciben, reciben todo en bomberos y de bomberos derivan, depende si es una urgencia para ambulancia, lo derivan ellos a las ambulancias privadas y si es para bomberos salen ellos directamente. Pero tienen la recepción en el cuartel. ¿Y al final de un curso de RCP en el sábado? Exactamente. Y como para finalizar, lo que nos propuso Jorge Rume, hacer una actualización en lo que sería RCP en todas las edades, desde lactante, bebé recién nacido, hasta edad avanzada. Gracias.